En domingos de maratón, en el juego del amor, muchos están en fuera de lugar. Es un placer conocerte, Alicia. No sabía si llamarte o no, pero lo único que quiero es saber cómo sigue doña Beatriz. Muchas gracias por preocuparte por mi mamá. Todo esto lo he decidido en vista de que Augusto y yo nos vamos a separar. ¿No te estarás pasando un así de demostrativa? Pásame, pásame. Y ahora, quítense la ropa. Pasión, muchas gracias. Y así charlamos como el buen matrimonio que somos. En el maratón, antes muerta que Lichita, por Univisión Telenovelas.